muy buenas a todos aquí que estamos de vuelta en kingdom hearts 3 no vamos a mostrar el opening porque pene porque estamos de vuelta en kingdom hearts 3 bueno es por el simple hecho de que salió el dlc aquí como soy bien fanboy de esta web vamos a jugarlo de inmediato oye para jugar kingdom hearts 3 re mind selecciona contenido descargable en la pantalla de título cuando elijas nueva partida se agregará el menú extra y podrás utilizar funciones que te facilitarán el juego o presentarán desafíos adicionales entonces vamos a ir a contenido descargable y vamos a ver remite a me toca me toma la ranura a la la última sí 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 prueba de las promesas un certificado otorgado a aquellos que han hallado todos los portafortunas de todos los mundos muchas gracias un pequeño amuleto de la suerte con la esperanza de que nunca más nos separemos sorakairi amuleto light light o que nos depara este dlc concha tu madre tenía unas perras ganas de jugarlo bueno maravilloso maravilloso vamos puedes cambiar pruebas de las promesas por prometida en la tienda amogurí chucha me van a dejar viajar a ver aparte desde desde ahí se encuentran la caja de pandora y dicen no esa no hay espero que tu corazón sea tu directo la la cadena de madera mu짝 a la cadena de madera muy bien para que tu mire con la cadena de madera chanque de navidad Hay muchas posibilidades, tal vez que se ha olvidado de donde está escondido, o que está jugando una broma, o que la letra realmente se ha perdido. Puedo pensar de varias razones en la mano, que supone que es simplemente no utilidad. Bueno, entonces seguid sus órdenes, sencillo y sencillo. Sí, eso es lo que siempre he hecho. He seguido las órdenes desde arriba, sin duda. Sin embargo, a veces no puedo ayudar, pero leer en la estrategia de mi enemigo. He, demasiado largo en el trabajo. Si los contenidos de la caja son tan desconocidos, ¿por qué es de importancia tan crítica a la organización? Además, ¿es fue Xehanort o Xemnas quien le dio la orden? Bueno, es difícil. Todo lo que Xehanort se preocupa es el combate entre las siete luces y las trece oscuras. No es probable que tendría un interés en esta caja misteriosa. Lo que significa que la orden fue instruida por Xemnas, o quien me informó de mi trabajo, tú. Como si, debe ser Xemnas. Las exigas me indicaron así. Oh, Dios mío. ¡Tienes preguntan! ¿Qué son tus intenciones? Mira, no sé lo que está dentro de la caja, pero ha sido protegido por los abuelos de Keyblade desde hace mucho tiempo. ¿No estás curioso? He oído que contiene información que es vital para todos los abuelos de Keyblade. Secrets. ¿Y dónde escuchaste esto? Hmm, no recuerdo. Me mantengo los ojos y los ojos abiertos, pero he viajado tantos lugares diferentes. Es difícil mantener todo lo recto, ¿sabes? Si esta caja realmente es tan importante como lo dices, ¿por qué ahora? Creo que descubieras que otros también lo buscan. Y necesitas encontrarla antes de cualquier otro. Para mantener la conexión con la caja, un secreto de los que alrededor de ti. Siqbar... ¿Quién eres realmente? Te pillaron, compadre. No importa. No hace diferencia a mí. Todo lo mismo. Estoy contento de despegar la ignorancia. Ya, recordemos que este weón también le dio una carta sola, ¿sabes? ¿Están? Cuando uno le gana, weón te tira la carta. La pregunta es ¿Quién eres? ¡Luzard! ¡Luzard! El George Michael. Sí, 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 sí. Vean los cabros, ahí están. No. 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 Este juego me quiere hacer llorar de nuevo. Se nota mucho el cambio, One. mickey rico es heart en es mind armada no believe in him ya seis jornadas ahora thank you se ven cuática la animación se ven muy la raja bueno mejoraron mucho esa web aparece se ve como muy fluida la animación me parece perfecto me emociona pero kingdom hearts 3 red night entonces después de ganarle así north se supone que este guan del sora viaja a buscar a kairi será esa lectura que veremos ahora nada que es no 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 Es útil. Te dije. Entonces, ¿cómo se va? La gira. He aprendido. La razón por mi existencia. Oh? Me diga más. All around the world, people live seemingly peaceful lives. They believe themselves to be moral and virtuous, but it's all an act. Darkness lurks in the pit of everyone's heart. Their light is a total farce. Sounds like your trip around the world opened your eyes, but you got a little bit more than you anticipated. You must have seen a lot of darkness. Those who are weak, and who desire greater power, simply strip the strong of their power and convince themselves they've earned it. That's how people become tainted by darkness. They believe what they want to believe, using hollow reasons as justification. They repeat this cycle, and their darkness grows. So you're saying the weak feel the need to justify their actions to maintain a sense of self. Can't let that slide? No. It's better they be ruled by darkness. People carry delusions of having power, but it's a lie. They are but sheep pretending to be wolves. Though I admit, I can understand why. Oh, I've never heard that one before. A keyblade wielder willing to side with the darkness? Why not just let them be until the darkness consumes them? Because left alone, the world would fall to chaos. There needs to be order. You sure about that? Why not just sit back and watch it play out? Understanding hearts is difficult. More so the emotions within. I simply realize that it's easy to dismiss what you don't comprehend. All right, all right. The world needs you. I'll grant you that one. I don't know what I can do. But I will act. What comes next is too important. I suppose letting false light dictate the future might be a pretty lousy move. So? You can make a change. You have that power. What do you want for the world? Power, eh? Who knows? My training's coming to an end. And the exam's not far off. Maybe I can gain some clarity then. You're letting the exam decide? Listen to me. The results don't matter. You believe the world needs you. Sounds like you already know where you're headed. It's funny. Somehow, I can sense where I'm supposed to go. And what I'm supposed to do. Yes. Even this coat. There's something familiar about it. As if I'm meant to wear this. Hmm. No. You'll ditch it soon. What do you mean? I mean that one day you're going to outgrow it. How so? If you truly possess great power, the darkness can't control you. You won't need a silly old coat to stay safe. In fact, you'll be the one controlling the darkness instead. Me, on the other hand, I'm too much of a scaredy cat to ever take mine off. Who are you really? Some kind of fortune teller? Well, I could lie and tell you that's what I am when I'm actually a brilliant artist. Or even a scholar. I could tell you that I dream of world peace. When I'm actually planning for its destruction. The truth is what you see with your eyes, not what you hear. Oh, my God. Oh, my God. So, your name? Oh, what did I just... Never mind. I guess there's no harm. My name is... Nah. Ha, 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 ha. What the hell? What the hell? What the hell? What the hell? I'm a lost master. Lost master? Lost master? May your heart be your guiding key. Y... Es, Es muy raro... Con la cronología culiá de este juego... Yo ya no sé si, ese sea... Si, ya. Era el joven... Gracias. 75 años después. Era el joven selurs. Después pasó a ser el dola peste. Se están preparando la batalla final Nunca he aprendido a quién era y quizás nunca lo haré Pero ahora veo la verdad que él ha hablado No tenemos tiempo para las historias de la cama Sin el niño, todavía estamos en un volto 13 Y como los otros 12, solo tres de nosotros están aquí ahora ¿Estás seguro de que los otros hicieron su camino en sus tiempos respectivos? Hmm 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 No 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 Están todos aquí en este momento, intentando encontrar los nuevos Seven Hearts. Luxord también está en algún lugar en esta edad, pero después de nuestra última reunión, él fue en busca de algo, por tu orden. ¿No es así? Oh, eso. ¡Cierto! Bueno, digamos que lo que está haciendo nos beneficiará en la larga. Pero realmente no es de importancia en el segundo. ¡Vamos! Están jugando tus cartas cerca, como siempre. ¡Hm! ¡Bien! Los Hordes de Ansem, Xemnas, Venitas, Riku Replica y Xehanort regresaron a donde llegaron y se reassemblaron una vez más. Cada uno está buscando un guardia de luz. Entonces, los que se convirtieron a la humanidad y luego regresaron a los nobos son... ...me, tú, Luxord, Marluxia y Larxing, eso son cinco. Los Hordes de Ansem, Xemnas, Venitas, Riku Replica y el viejo más joven. Entonces, añadimos el viejo más joven. El viejo más joven y el viejo más joven. El viejo más joven. El viejo más joven. El viejo más joven y el viejo más joven. 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 a la memoria de la memoria de Sora, y así debería demostrar que sea más que adecuada para nuestras necesidades. Número I. Un número imaginario. ¡Qué esencial! Mientras el joven Xehanort está ocupado con las heridas, tengo que ir a cumplir mi responsabilidad. Voy a retirar Vexen. Reliable como siempre. Suena a mí como que tienes todo dependable bajo control. Bueno, voy a hacer mi parte. El plan, como nos acordamos. Y de captar lo que hice porque tenomura guleado. Te pone weá al azar a veces weá. Tercer weá que lo hice. Tercer weá que hice la misma frase guleado. Ya llevamos 22 minutos de grabación. Nada de gameplay. Solamente escenas. Que están maravillosas. Bueno. Estaban contando de cómo hicieron a los otros... A los 13 weones oscuros. Que se supone que pelean contra los ojos de la luz. Eso es lo que explicaban más que nada. Pero como que ya está mezclando entre el final del juego y lo que pasó un poco antes. El Chirithi. ¿O no? Ah, no. El Chirithi. ¿Hace muy pronto? Hmm. ¿Qué pasa? Bueno... ¿Qué pasa? Bueno... El poder de despertarse, no puedes solo traer a alguien de vuelta. Pero el corazón de Kairi aún no ha sido perdido. Ella aún está con nosotros, ¿verdad? Tal vez, pero esta vez, estoy afraid de que la situación sea mucho peor. Hey, ya he restaurado seis corazones, ¿cuál es uno más? Pero eso no es como debería funcionar. El poder de despertarse es para despertar y restaurar los corazones. No para restaurarlas después de que se han desplazado completamente de la existencia. Lo has hecho seis veces antes. Y como resultado, has logrado alterar el curso de la historia. Has rompido un tabú de naturaleza. ¿Nature? Un acto prohibido. Rompe un tabú de naturaleza y tendrás que pagar un precio extraordinario. Lo dice, desde ahí ves el culiao. No le importa. He escuchado eso antes. Entonces, ¿cuál es el precio? Lo harás perdido. Lo harás perder tus poderes. No podrás utilizar el poder de despertar. Eso es todo? No hay problema. Pero eso no es todo. No, tú mismo vas a desaparecer de este mundo. Y sin tus poderes, no puedes volver al mundo de la que llegaste. No me importa. ¿Qué? Hay mucho que no entiendo. Pero sé que esto es todo lo que puedo hacer ahora mismo. Tengo que hacer todo lo que puedo para volver a Kairi. Esa es la razón por detrás de mi viaje. No puedo detener a ti, ¿no? No, tengo que seguir mi corazón. Bueno, entonces esto es realmente un adiós. Así que escucha conmigo. Te volverás al pasado de nuevo, pero no podrás volver a reír a esta vez. ¿Cómo? ¿Y si muero? Se han agregado nuevas habilidades para zona. Uy, uy, uy. Sí, a ver. Ah, bien. ¿Qué tenemos? ¿El alba? A ver, es que no tengo la otra. Sí, sí. Sí, vamos a estar al agua. ¿Habilidades? Contra corte. Contra descarga. Tajo rápido. Golpea un objetivo. Vaya agua que había sacado, parece. Hace tiempo que no juego. Extraero, extraélectro. Ah, se vuelve a hacer más daño. Aumenta la duración de los comandos vínculos. Ah. Aumenta la frecuencia con la que aparecen indicadores al usar atracciones. No. Gran magia. Control de daño. Recibe la mitad del daño cuando tu BT sea del 25% de la... Ah, mira tú. Eh, pulsa aquí a transbloquear porque... Ah, porque tengo otra pata. Lo que he hecho que me va a poner... Eh... El helicóptero, el lanzadero. Ta, ta, ta. Golpea un objetivo cercano con un rápido atajo hacia arriba. Eh... Supongo que ya estamos. Sí. Aunque no sé a lo que se refiere Chiriti con... ¿Tienes que cagarla ahora? No hay que cagarla ahora. El corazón que tienes ahora... Ya existió durante ese tiempo. Se vuelve a volver a ese pasado antes. Nada puede cambiar ese hecho. El lugar donde te vuelves... Es el cero en la fabricación del tiempo. Que se creó cuando cambiaste tu destino. Y luego cambiaste otra vez. Nosotros encontraron... Para no시는 deudarte tan si expulso con la verdadera poder de despertación. Te entre y pasas por los hearts de los guardientes. Hasta que llegas a Kairi. Toda emoción que cada los guardientes sintió. La tristeza. Acuas, Sete... Sabes, No eres él. La tristeza. ¿Huh? Entonces, vas a aclarar un camino a través de él, a través de los corazones de los corazones, y vas a aclarar más profundo dentro. No puedo ser segura de lo que está esperando por ti en el final, o de lo que vas a hacer en realidad. Pero con seguida la conexión de los corazones, vas a descubrir una verdad más alta, una que está seguro para ayudarte. Cada uno de ustedes será cortado por el cuerpo. Pero en este flujo de tiempo en el pasado, vas a tener solo hasta el momento que te has dejado para este lugar. Así que vas a encontrar y restaurar el corazón de Kairi antes de eso. Es todo el consejo que te puedo dar. Sin embargo, solo puedo decir que tu corazón sea tu guía. Esto... es el corazón de Venn. Empezó el güey de nuevo. ¡Venn! ¡Venn! No, déjalo tranquilo. ¿Qué? Es demasiado puro. Y un corazón puro debe ser descuidado. ¿Quién eres? La oscuridad... La oscuridad... El Venn. El Venn. ¿Venn? ¿Venn? Las que no me pires. No, no... Que... Que... Andale. Ya, como le digo, no he jugado hace tiempo No he guardado los botones un carajo Así que... Eso era Buah, que lo tiene todo el rato real Déjame, bueno Le cambió la ropa O antes también le cambié Toma, 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 toma Muere, culión No me acuerdo No me acuerdo Pero creo que estoy demasiado alto en nivel Para el DLC Oh, el juego era demasiado fácil Axel Ah, no, no lo hagas Donald, la concha de tu madre No Donald, no ¡Fly, fly, fly! ¡Fly! 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 Denle una coca, guan Así le veo una vez, no más Con la llave Corazón de Aqua Corazón de Aqua ¿Esto es el corazón de Aqua? ¿Esto es el corazón de Aqua? El corazón de Aqua Era tan tranquilo Pero esto Esto Es el miedo Esto no puede ser real ¿Eh? Sí, acá queda la cagada Toda esa mierda Se lo llevan a todo Oh 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 Póngoslo juntos, Sora No hemos perdido Ellos aún tienen sus hearts Pero Tenemos que protegerlos Dale De todos lados está acá en el topo No No puede ser. No. Ah, lo que ve ella, weán. El miedo. Dale, weán. Dense tus miedos, Julián. No, no, no. ¿Otra vez contra agua? ¡Encantar! 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 ¡Mira esta huevada! vamos a hacer el final y no va rum rum otra vez voy a entrar cheto marion ya, hasta el momento eh ustedes están añadiendo unos parques cinemáticas más, pero esto es nuevo Terra, nos encontramos Terra, por favor diga que estás ahí ¿qué te da, Aqua? sé que no eres él ahora, déjame ir a nuestro amigo ¿corazón de zona? ¿corazón de zona? ¿cora? ¿Namine? ¿Zora? ¿Namine? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Te has perdido como yo? Bueno es una historia longa pero, me diga ¿por qué no has vuelto a Kairi? todavía no está en el corazón las garras ya se empiezan a enredar toda esta mierda él es su 13 hoy es el día en que todos perdonan ¿qué? antes de enfrentar los 13 antes de enfrentar los 13 todos los últimos uno de ustedes serán cortos del cuerpo pero no te preocupes pero no te preocupes la cadena de la cadena todavía será cerrada porque todavía no puedo pero estoy llamando a Terra y lo trajo aquí Terra? no la armadura el corazón es demasiado en la oscura en la oscuridad en la oscuridad la armadura esta es la tristeza la tristeza la amistad ¿Tara? ¿Tienes pensamientos? No vamos a perder a ti ¿Quién eres? Llegué, Xehanort ¿Tara? Esto no es posible ¿Cómo he esperado por este momento? No, no, ¡no! No, ¡ah! ¡Bretón Cannon! si todos sabemos lo que pasó ya jugamos el juego gracias queremos ah mira como en Dragon Ball ah 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 hasta que el maestro de Zehanort reside dentro de ti te eres una amenaza a aqua y ven ah ¿Cómo noble? ¿Te darías tu vida para ellos? Debes ser retirado de la existencia. Por todo el costo. Nominay, ¿puedes llamar a Terra? No, su fuerza es demasiado fuerte. No, si no estás equivocado. No importa quién se desfile, es malo por Terra. De alguna manera, tienes que dejar. Vas al mundo del cielo y del cielo. ¿Y tú? Yo tengo esto. Ay, el asqueroso ¿Cómo puedes estar aquí? Hey, puedo viajar a diferentes veces, ¿sabes? ¿Crees que eres el único con ese poder? ¿Puedes llegar a diferentes veces... ¿Puedes que puedas ir, ¿no? Ah, ¿puedes? ¿Puedes hacer una deuda? ¡Ah! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.